¡Suscríbete al canal! Chuta, ¿y ahora? Tranquilo, entre los dos le ganamos Y dale la burra al trigo ¡Paco, fuera! ¡Ya sé! ¡Y aclara! ¡El primo Tony fue que le dio el trago al abuelito! ¿Qué? ¡No! ¡Te fregaste! ¡Toma! José Antonio García Chauvin O sea que fuiste vos el que le puso el trago al abuelo, ¿no? Sí, él fue, yo lo vi ¡No es que se pone como loco! ¡Ey! ¿Cuál vos? No, pero yo no fui, te juro ¿Quién más alta, pendejo? Uy, de la que me salvé ¡Qué bestia! ¿Cómo tomas, abuelito, o no? Todos borrachos Oye, vos conmigo no has tomado ¡Aguanta! ¡Tengo 10 años! ¡Por eso, pues! ¡Con más ganas! ¿Qué? ¡Oye, aguanta! ¡Espera, espera! ¡No, no, 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 no! ¡Qué haces! ¡Por tu culpa, mijo, aprende malas mañas! Gracias, mamita, pero tú también ¡Qué huevado! Ya tranquilo, mijo, vaya usted Juega con los primos, aquí no ha pasado ¡Adiós! ¡Por tu culpa, queran! Gracias.